Natalicio de Francisco de Miranda Un destacado militar que sobresalió en todas y cada una de las tareas trazadas, logrando siempre todos sus objetivos. Hijo de padres canarios, Francisco de Miranda nació en Caracas tal día como hoy en el año 1750. Desde muy niño mostró mucho interés por los estudios, por lo que destaca su pasión por la escritura y la lectura. Es por ello que sus escritos han perdurado en el tiempo. Miranda es el único latinoamericano que está en el arco del triunfo en París, Francia, donde destacan héroes de guerra europeos. Esto se debe a su participación protagónica en la Revolución Francesa. A su vez, es el principal precursor de la independencia hispanoamericana. Hoy, a 267 años, conmemoramos el nacimiento de este prócer que enaltece el nombre de nuestra nación y por su destacada labor, marcó la historia a través del tiempo. Natalicio de Francisco de Miranda Salta Segunda Natal Ioble